Hola, ¿cómo están mi gente bella? Atrasadísima, porque ha sido mucho esto, pero aquí estoy. Comenzamos. Despierta Cuba ya, suscríbete. Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos, comparte. Oye mi hermano, infórmate con Liu, infórmate. La que te mira a los ojos y te dice la verdad. La que defiende a lo oprimido y saca lo escondido, lo prohibido. Ya llegó Liu Santi Esteban, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó Liu Santi Esteban, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. Hola, 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 mi gente bella. Es que hoy ha pasado de todo. Y como ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Pero aquí estoy, fuerte, firme, más firme que nunca. Hola, hola. Vamos a hablar de lo que es Comidía el día de hoy, que es las 13 horas que ha durado el juicio de José Daniel Ferrer García. Vamos a hablar de las padrañas del régimen castrista para evitar que la gente fuera a ese juicio y para dar a entender que todo está muy tranquilo ahí en Santiago de Cuba. Les invito a que me sigan en todas mis plataformas. Les doy las buenas tardes. Síganme. Estoy como Liu Santi Esteban en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. También las páginas de Despierta Cuba. Quiero en YouTube felicitar, saludar, darle muchos besos a los nuevos miembros del canal que se han suscrito al canal con una pequeña ayudita mensual. Les agradezco en el alma. Ustedes, si quieren unirse, porque hay dos opciones, la de suscribirse gratuitamente y la de unirse, que está el botoncito de al lado. Y en ese botoncito, con 1.99 por mes, me puedes ayudar a hacer el programa. Así que me alegro mucho que se hayan unido los nuevos miembros y ya tienen las facilidades exclusivas que damos, directas exclusivas, chat exclusivo. En la pestaña de comunidad de mi canal pueden ver las publicaciones exclusivas para miembros. Así que les mando desde aquí muchos besos, muchos abrazos. Y a toda la gente que también ha hecho sus donaciones en el Super Chat o con los Super Stickers. Les mando muchos besitos. Muchas gracias. Así que los que no se han suscrito a mi canal todavía pueden suscribirse porque es gratis. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Oh, quiero decir también, por supuesto, quiero decir... La mujer de ese siglo no le teme al cambio. Lucha por lo que quieres. Y la transformación la hace fuerte. My Cosmetic Surgery cambió mi vida para siempre. ¡Ay, mi amor! My Cosmetic Surgery. La clínica número uno de toda la nación. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Que patrocina Despierta Cuba y este programa en el que vamos a dar algunos de los detalles de lo que sucedió en el juicio de José Daniel Ferrer. El juicio de José Daniel Ferrer sucedió que durante las horas previas al juicio estuvieron cientos de casas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba y de la oposición en general rodeadas de la policía para que no pudieran salir de sus casas y asistir al juicio. Ese fue el caso de Saqueo Páez Guerrero, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que fue detenido en La Habana y estuvo 36 horas detenido. 36 horas detenido, Saqueo es un hombre que ha dado su apoyo incondicional siempre a José Daniel Ferrer y que ha sido uno de los líderes fundamentales de la Unión Patriótica de Cuba, que tiene un historial en la oposición muy importante. Y Saqueo estuvo 36 horas detenido. Lo soltaron anoche, muy tarde, después de estar desde el día 24 preso, sin juicio, sin una orden de registro, sin una orden de arresto, sin un delito cometido, una infracción, nada. Sencillamente para que no viajara a Santiago de Cuba al juicio de José Daniel Ferrer, que como les dije duró 13 horas. Duró 13 horas y en ese juicio se pusieron, llevaron dos testigos de la fiscalía y llevaron, no, llevaron tres testigos de la fiscalía más dos menores de edad. En total fueron cinco testigos de la fiscalía y llevaron dos, creo que fueron tres testigos de José Daniel Ferrer, de la defensa y los acusados. Los tres acusados, José Daniel Ferrer, Freud Lanzárraga y José Pupo Pacheco, me parece que es, o algo así. En fin, estos tres activistas fueron acusados de agresión, de atentado y de secuestro a un señor que se llama Sergio González. Allí en ese juicio, pues no se permitió a ningún acusado decir la palabra disidente, seguridad del estado, un pacu, dictadura. Cada vez que iban a decir esta palabra o que la decían, el juez interrumpía. Se cuenta, se dice, se comenta de las personas que pudieron entrar, que fueron solo familiares directos de los implicados. Ningún periodista pudo entrar, ningún activista, nadie pudo entrar, excepto los familiares directos de los implicados. Ellos aseguran que el juez que dirigió todo aquello, la jueza, estuvo todo el tiempo de parte de la fiscalía. Al abogado defensor prácticamente no lo dejaron ni hablar. Incluso a veces le hacían señas de que se callara ya. Imagínense ustedes, qué belleza. Pero además a mí me da mucha gracia porque si ustedes tienen la verdad en la mano, si ellos, si la dictadura tiene la verdad en la mano, eso es un juicio justo y todo eso, deja entrar a la prensa. Deja entrar a Amnistía Internacional que pidió estar presente. Ah, pero no. No pudieron dejar a la prensa, no pudieron dejar a Amnistía Internacional, no pudieron dejar al Parlamento Europeo, que por cierto, el Parlamento Europeo ha dicho que habrá consecuencias si encarcelan a José Daniel Ferrer. Mike Pompeo, secretario de Estado, también ha dicho que habrá consecuencias si encarcelan a José Daniel Ferrer. Todo lo vale indicar. Ellos dicen que el día 12 de marzo tendrán que dar la sentencia a los acusados. Y el día 14 de marzo, pues, le darán la sentencia a los familiares. Es obvio que van a ser sentenciados a nueve años. Es José Daniel Ferrer, a otros le piden ocho años y al otro le piden no sé cuánto. Es obvio que los van a condenar porque la justicia en Cuba no funciona y porque ellos han montado todo un circo para condenar al hombre que puede llevar a Cuba a un cambio democrático. Al hombre que tiene liderazgo suficiente para hacer el cambio democrático en Cuba y el cambio de sistema, liderar una transición. Le tienen pánico, es obvio. Y han hecho todo un operativo nacional porque Damas de Blanco vimos como Leticia Ramos Herrería que estaba en su Facebook, puso que estaba rodeada. Hola a todos. Espero que se me oiga bien. Que estaba rodeada todo el día. A Berta Soler también la rodearon todo el día. En Santiago de Cuba. Ni te cuento, ni te cuento. Que estaban todas las casas de un pacu y de activistas de un pacu rodeados, sitiados. O sea, el Copón Divino movilizaron todos los recursos que no hay para limpiar Galeano que a veces lo vimos lleno de aguas de fosa, para los hospitales, para limpiar los hospitales, las escuelas. Todos los recursos que no hay para eso, toda la gasolina que no hay, pues se la gastaron en mover carros de patrulla hacia todas las casas de todos los opositores, cientos de personas en todo el país. Y para mover cientos de agentes para Santiago de Cuba, cordones y cordones de seguridad para que no llegaran hasta el Palacio de Justicia ningún activista, ningún periodista, ningún diplomático. Varios diplomáticos quisieron entrar, no pudieron. Incluso hay una vecina de José Daniel que vivió frente a su casa, que fue a testiguar las condiciones terribles de borrachera que tenía la supuesta víctima. Y esa mujer, cuando llegó a declarar con el marido, el de la puerta le dijo que el juicio no era hoy, que el juicio era mañana. Eso fue lo que dijo, ¿no? Cuando llegó. Y entonces, ella se fue. Y cuando la llaman a testificar, no estaba. Hubo que mandarla a buscar a su casa, como no va a durar 13 horas el juicio, porque ella no estaba ahí. Le habían dicho que el juicio era al día siguiente. En fin. Es una farsa, todo una farsa, todo un montaje, todo es miedo que le tienen a José Daniel Ferrer. Es un desastre, un desastre, un desastre. Y van a pagar todos los que están implicados, todos esos jueces, todos los fiscales, toda la gente que se está prestando. Ese mayor Roberto que testificó. No hubo un médico forense que testificara las supuestas lesiones del acusado. No entiendo nada, pero bueno, ellos hicieron ese juicio ahí amañado. Lo sabíamos que iba a suceder, que es un puro circo, porque ya él está condenado. Eso es lo que quieren ellos. Y desde hace tiempo, hace días, que vienen montándole el caso para, como no tienen pruebas de nada, pues decir que son culpables. En fin. Quiero mostrarles, porque tengo aquí un par de cositas, quiero mostrarles a un periodista santiaguero que le hizo una entrevista a unos niños sobre derechos humanos. Unos niños de Santiago, a pocos pasos del Palacio de Justicia, donde estaba celebrando el juicio. El hombre le pregunta a los niños si en Cuba se respetan los derechos humanos. Que nos, que nos, deja ver que estos niños aquí, por aquí, como así, nos digan algo de los derechos humanos en Cuba. Mira qué espontaneidad. Véjame ponértelo, los tengo acá. En efecto, estoy aquí en la misma intersección de carretera central y también lo que es la calle nombrada Trinidad. Bueno, lo que sucede es que aquí estos estudiantes tienen mucho que decir sobre los derechos humanos en Santiago de Cuba, específicamente, para no caer en cuestiones generales. ¿Derechos humanos en Santiago, pero en su ciudad, en su escuela, se cumplen? Sí. En nuestra escuela tenemos derecho a la educación. La educación es gratuita y también tenemos derecho a la salud. Ya que nuestro comandante expresó que si nosotros llegamos a un solo sexto grado, podremos ser un analgador. Pero nosotros tenemos derecho a la recreación, al juego. También tenemos derecho a expresarnos libremente. Por eso la tranquilidad que hay en todo este entorno, específicamente Santiago de Cuba. Y usted, joven, ¿qué puede decir? Que nosotros, en nuestra escuela, tenemos derecho a una educación gratuita. Tenemos derecho en esta ciudad tan hermosa a una salud gratuita que nuestros médicos nos brindan, que el Estado nos brinda. Tenemos derecho a la educación formal. Tenemos derecho a transitar. Tenemos derecho a muchas cosas. Y en nuestro país, no sé, y en nuestro país, el Estado no viola ninguno de los derechos de las pensiones. ¿Te sientes bien en tu ciudad escolar 26 de julio? Suficiente. Hola, ultra, querido, ¿cómo estás? Saluditos, gracias por estar. A ver, suficiente. Anneli, mi amor, besito. Dice la niña que hay dos derechos. Derecho a la salud y derecho a la educación. Esos son los únicos derechos que hay en Cuba. Y ya tú sabes, mira qué educación. Y además, se ve que le dijeron, di libertad de expresión. Podemos expresarnos. Y fíjense, se lo aprendió a memoria, que lo separa en sílabas y todo. Y el otro niño, también, es obvio que se lo ha aprendido a memoria y vuelve con la cantaleta del derecho a la salud, el derecho a la educación. Y en nuestro país, no se violan los derechos humanos. A nadie. ¿Tú crees que eso es de verdad el pensamiento de ese niño? Eso no fue algo que le dijeron. Vamos a ver qué dice el otro. ¿Y qué me dice usted, profe? ¿Cuántos años tiene aquí en la ciudad escolar 26 de julio? Bueno, cinco años, pero estoy aquí prácticamente desde que soy pequeña. Porque estudié aquí, hice mi práctica aquí. Y aquí prácticamente me forjé como maestra y como estudiante también a la misma vez. ¿Hay algo nuevo que me puedan decir sobre el tema de los derechos humanos? ¿Qué está pasando incluso contra Cuba? ¿Algo más? Sí, bueno, nuestro país en estos momentos en Estados Unidos quiere destruir nuestra revolución. Pero el pueblo no se dejará vencer por las personas que quieren que Cuba no sea un país libre. Igual va a ser un país donde se violen los derechos humanos, que nosotros tenemos derechos desde que nacemos. Hay una convención de los derechos del niño que nos protege, nos da salud gratuita a los niños, nos protege de todo tipo de violencia y justicia social. Bueno, esto es tan solo la opinión que me ha dado este grupito de alumnos acá de la ciudad escolar 26 de julio. Vean ustedes aquí en cámara, incluso a la profesora. Yo me despido por el momento. Sucede que nos seguiremos trasladando hacia otro punto de la ciudad, incluso preguntándole a varios ciudadanos sobre este tema. Derechos humanos aquí en Santiago de Cuba. Para ustedes en directo, Santiago Romero Chan. Muchas gracias. Ay, por favor, qué clase de tipo más descarado, por favor, por favor. Por favor, de verdad, ¿eh? Qué clase de tipo más descarado. Dice Lidra Pedreira, desde el momento que manipulan a niños están violando sus libertades. Efectivamente. Fania, ¿cómo estás? Michelle Machine dice, como usan esas mentes jóvenes, ¿qué van a decir si a todos nos decían seremos como el chef? Así mismo. Yaya dice, son 30 básicos de derechos humanos y ellos solo mencionan tres que no se cumplen en su totalidad y que el tercero, yo no sé, ese derecho a la educación formal, no lo sé. Dice que el derecho, no dijo movimiento, ¿qué fue lo que dijo? Derecho a transitar. Ya sabía cómo. Pero eso lo cortan también porque de hecho al, al, eso se lo dijeron que lo dijera. Porque a toda la gente les quitaron el derecho a transitar. Precisamente ayer nadie pudo transitar ni de la puerta de la casa para afuera. Y el que pudo salir de la casa no pudo llegar al juicio porque lo metieron preso como el hermano de Colombié. Y Dianet dice, no tienen derecho a tomar leche. No, ese derecho no. Norgia Dávila dice, fueron preparados con lo que tenían que decir. ¿Qué sabe un niño de Cuba? En Cuba de los derechos humanos. Exacto. Bla, bla, bla. Dice, ladies, yo no sé por qué los padres permiten a los hijos hacerle juego a la dictadura. Mira, de eso precisamente te quiero hablar. Porque no, los padres no todos permiten hacerle juego a la dictadura. Permiten que las dictaduras les manipulen a los hijos de esta manera. Mira, no todos los padres lo permiten. Y precisamente, yo a este señor le quiero hablar porque ellos estaban diciendo que en Cuba se respetan los derechos del niño. Que el comandante y la revolución respetan los derechos del niño. Bueno, pues no es así realmente. Yo les traigo el caso de estos pastores. Perdón, que lo tengo acá. Ah, antes que sigamos, este muchacho es el periodista. Para que por si acaso quieren pasar por su Facebook. Es, ¿cómo se llama? Déjame ver, espera. Se llama Santiago Romero Chang. Pues si quieren hacer una visita a Santiago Romero Chang. Y darle un cariñito. A Santiago. ¿Ok? Bien. Déjame ver. Quiero mostrarles porque estos son un matrimonio de pastores. Que decidieron que no iban a dejar que sus hijos sufrieran más acoso por ser religiosos. Bullying, ni manipulación, ni adoctrinamiento. Y decidieron enseñar a sus hijos en la casa. Hacer homeschooling. Algo que en el mundo entero es una cosa muy normal. Ellos se llaman, déjame ponerlo grande un momentico. Ellos se llaman Ramón Rigal y Aida Espósito. Junto a sus hijos. ¿Ok? Entonces, yo quiero hacerles la historia de esta gente. Porque estas personas, los dos están presos. Sus hijos están solos. No sé si con una tía, con una vecina, con quién estarán. Estas dos personas están presos. Y quiero, hoy han sido noticia. Precisamente porque hay un grupo de intelectuales que ha hecho una carta abierta exigiendo su libertad. Y en este artículo de Cibercuba, que quiero agradecer a Cibercuba porque voy a darles la información según lo que ellos publicaron acá. El pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito. fueron detenidos en abril de 2019 en la ciudad de Guantánamo por ejercer el derecho consagrado en el artículo 26,3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de dar a sus hijos una educación acorde a sus principios y valores. En el 2017 enfrentaron un juicio y fueron condenados a prisión domiciliaria por practicar la enseñanza en el hogar con la niña grande, ¿verdad? Rigal y Espósito tomaron la decisión cuando su hija mayor, Ruth, volvió de la escuela con dolores en su cuerpo, había recibido una patada en el estómago y había ocurrido por su fe cristiana. Ante el acoso o bullying escolar, protegieron a la hija del modo que creyeron correcto, incluso a costa de sus propias libertades. Porque tú sabes lo que enseñar a tu hijo en la escuela quiere decir que no vas a tener tiempo para nada en la casa, perdón. Quiere decir que no vas a tener mucho tiempo para hacer nada, ¿no? Entonces dice, una carta abierta firmada por siete intelectuales y artistas cubanos exigen al gobernante Miguel Díaz Canel, al dictador y al general Raúl Castro, el otro dictador, la liberación de los líderes religiosos Ramón Rigal y Aida Espósito en prisión desde el pasado abril por educar a sus dos hijos en casa. Ahora yo quisiera preguntarle al periodista de Santiago, ¿dónde están los derechos de estos niños? ¿Dónde están los derechos a estar con sus papás? ¿Dónde están los derechos de los padres a enseñar a sus hijos? Porque además el pastor y su esposa enfrentaron juicio en 2017 por reclamar el derecho a enseñanza en el hogar para Ruth, su hija mayor. Esa práctica es común en países de Europa y Estados Unidos, pero se prohíbe en Cuba, donde el sistema educacional responde a un programa gubernamental en el que prima la ideología del Partido Comunista. Imagínate, ellos querían sacar a sus hijos de ahí y ellos querían educarlos ellos mismos, sacarlos del control del Partido Comunista. ¿Cómo no van a estar presos? Dos años después, el matrimonio fue detenido en la ciudad de Guantánamo. Para pedir su liberación, varios voces se sumaron en una carta dirigida a Díaz Canel y al líder del PCC, Raúl Castro. El 19 de abril, este pasado, Ramón Rigal y la esposa Aida fueron sometidos a un juicio que irrespetó el debido proceso. Ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para convocar a un abogado que condujera la defensa en un proceso judicial, algo que es lo mismo que ha pasado con José Daniel Ferrer, que arrojó dos años de privación de libertad para él y uno y medio para ella por actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir. Oigan, oigan, oigan el juicio, los cargos, actos contra el normal desarrollo del niño. Y no es meter presos a los padres un acto contra el normal desarrollo del niño y dejar a los niños solos en la calle. Querer enseñar a tus hijos, además a través del método de una escuela, porque no sé si lo dice antes, pero ellos contactaron con una empresa que hace programas de homeschooling para enseñar en casa en una escuela de Guatemala y estaban haciéndolo por ese programa, con un programa de matemática, de todas las cosas. No, dicen que no. Tras una demorada e infructuosa apelación, Rigo fue sometido sin justificación al régimen de severidad en la cárcel Guantanamera, donde hoy purga su condena. Y la mujer también. Están los dos presos. La carta de los intelectuales dice, exigimos el fin de las agresiones contra la familia, regal expósito la libertad para escoger la educación que los padres cubanos desean para sus hijos, así como la descentralización de la enseñanza en Cuba a todos los niveles. Es un derecho de todas las personas y una responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en ese orden y no al revés. Los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus intereses y la realización de sus justas aspiraciones, educarlos y formarlos, etcétera. En fin, ellos están presos y yo quisiera saber que el periodista me dijera dónde están los derechos de estos niños. Si las autoridades no atienden el reclamo de siete intelectuales y artistas, al menos consideren las más de 30.000 firmas recabadas en una petición a través de la plataforma Citizen Go, el Estado debe proteger a la familia, la paternidad, la paternidad y el matrimonio. Separar a padres de sus hijos no es la mejor manera de cumplir con ese deber. Bueno, eso lo están haciendo ellos, tú sabes, desde tiempos inmemoriales. Ah, hay que ir a hacer delitos realmente de esa pareja. Les voy a explicar cuál es el verdadero delito y por qué ellos estaban tan nerviosos que lo metieron preso dos años a él y un año y medio a ella. Por más de dos años, la pareja lideró a un grupo de nueve familias que sacaron a sus hijos de las escuelas estatales y se sumaron a un programa que incluía materias como matemáticas, gramática e historia, entre otras. Ese es el delito. Eso fue lo imperdonable. Tal movimiento espontáneo de la ciudadanía refleja inconformidades y un claro reclamo al diversificar la centralizada educación cubana. Es que eso les dio pánico. Imagínate, querer sacar a tus hijos del control del Estado y del partido. No, si tus hijos son propiedad de ellos. Una vez cumplida la primera condena, Rigal dijo en un audiovisual de la Asociación de Defensa de Legales del Hogar que el gobierno le impidió abandonar Cuba junto a su familia, aún cuando los boletos aéreos estaban comprados. O sea, la familia tenían... Ahora voy a hablar de eso. La familia Rigal tenía boletos para venir a los Estados Unidos. Tenían visas de refugiados para los cuatro. Y el Partido Comunista de Canel y de Castro los metió presos. Les hizo juicio, los metió presos, los condenó a dos años y a ellas a un año y medio cuando ya tenían las visas para salir de Cuba. Díganme si eso no es enseñamiento, si eso no es crueldad, si eso no es tremenda. Díganme algo de eso. Dice Beli. Beli, gracias por la membresía. Evidentemente en Cuba la patria potestad de los niños pertenece al Estado y no a los padres. Así mismo es. Anarela, ¿cómo estás? Dice Yaya. Justicia. Así mismo. Manny Catalano dice saludos cordiales desde Delaware. Gracias. Pablo Zavala dice es que si el gobierno cubano les permite la educación en la casa, no pueden adoctrinar a los niños. Efectivamente. Además, lideraron un movimiento de padres de nueve familias que sacaron a los niños de la escuela. Y no meten presos a nueve padres, meten presos a estos. A pesar de que se iban del país para dar un escarmiento. Porque ellos no pueden permitir bajo ningún concepto que vaya a un movimiento de padres que haga eso y saquen a un niños de la escuela. ¿Se imaginan? Yaya dice justicia para esos padres y todos los que quieran escoger educarlos desde sus hogares. Juan Miguel Hernández dice son los nuevos. Siempre se inculcó lo que ellos quisieron. Y Dianet dice los derechos a tener juguete. No, no es nada para tener juguete. Eso mismo pensé yo cuando los voy a hablar. Porque un juguete en Cuba es un sueldo. Un sueldo. Bueno, quiero hablarles sobre la protesta que va a haber este sábado en Miami. Por favor, infórmense porque han cambiado el punto de salida. Ya casi me tengo que ir. Han cambiado el punto de salida para un parque que hay en la calle Salamanca y Ponce de León. Si no me equivoco, en Coral Gables. Van a salir desde ahí a las 2 de la tarde este sábado. Nosotros aquí en Nueva York vamos a estar a las 2 de la tarde también frente a la sede de Naciones Unidas, de Cuba. Naciones Unidas que es en el número 315 de la Lexington Avenue. Vamos a vernos allí con, tú sabes, nuestras insignias. Vamos para allá a apoyar al presidente Trump y a sus medidas contra el régimen castrista. Así que los espero para vernos allí. Y quiero saludar a la gente bella de YouTube. Les mando muchos besitos a María y a industriales que les di la llave del canal. Los felicito, están promocionados. Para que sean el G2. No, no, el G2 no, la policía. Tampoco, tampoco. Los guardianes. Los guardianes del canal. Les mando muchos besos a Mel que se suscribió, a toda la gente nueva que llegó, a toda la gente que está mandando al superchat y todo eso. En fin, mi gente bella. Beli, besitos. Los quiero muchísimo. Les recuerdo que este sábado vamos a hacer apoyo al presidente Trump en todo el mundo. Es una caravana mundial, una protesta mundial. Seguiremos informando. Nos vemos mañana, como siempre, en Facebook a las 2 de la tarde y en YouTube a las 3 y media. Besitos. Libertad. Mi gente bella. Y además, llamen a My Cosmetic, mi vida. Tienen que llamar a My Cosmetic. La muerte de ese sí, lo que no le he pensado. Lucha por lo que quieres. Y la transformación la hace fuerte. My Cosmetic Surgery cambió mi vida para siempre. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba. Despierta Cuba. Despierta Cuba.